No se diga más por Top Latina, 101.7 FM. No se diga más a través de Top Latina. Bueno, hablábamos hace dos minutos antes de la pausa del tema del contrato de Rodón a propósito de que el día de hoy se estará conociendo en el Senado el informe de la Comisión Especial que analizó o que evaluó la propuesta de renegociación o de extensión, no sé en realidad si llamarle una u otra, del contrato de Rodón. Y hoy hacíamos referencia a este escrito, la segunda entrega de este análisis publicado por el Diario Libre y escrito por el buen amigo Nelson Espinal Baez, a quien ustedes conocen perfectamente, experto sobre todo en temas de negociación y en temas de conflicto, quien hace un análisis detallado de este nuevo contrato de Rodón y las condiciones en las que se ha dado. Y por eso entonces tuvimos la gran suerte de localizarlo y como siempre su disposición a atendernos. Nelson, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y no se diga más. Muy buenos días, de verdad un placer estar con ustedes y compartir reflexiones. Bueno, y oportuno además, porque acabamos de tener una discusión acalorada con respecto a este tema, porque evidentemente esto tiene un matiz político del cual no se puede escapar esta renegociación de contrato por el momento en el que estamos. Bueno, vamos por partes, que haya discusión, que haya búsqueda de investigación, que haya disento, que haya crítica, es bueno porque significa que hay democracia. Sí, eso sí es verdad. Así que alabemos eso, por favor. Al que está en desacuerdo, veámoslo siempre como un legítimo otro con todos sus derechos de estar en desacuerdo, porque así que se construye una democracia madura. Correcto, en eso estamos de acuerdo. Lo importante es basarnos en argumentos serios, ¿no? Eso sí. O sea, no podemos asumir simplemente un discurso politiquero solamente porque seamos de un partido o de otro, sobre todo en un tema tan sensible como este, porque esto es la gestión de los principales aeropuertos del país y que, bueno, veíamos también, por ejemplo, la participación del senador Iván Silva con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y la verdad es que, por lo menos, bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí. Yo no voy a seguir criticando porque ya lo he hecho en varias oportunidades. Pero en todo caso, Nelson, lo importante, quisiéramos conocer tu visión para quienes no han tenido la oportunidad ni tuvieron la oportunidad de leer la primera entrega ni la de hoy, la segunda, de tu análisis. Si quieres partir, vamos a partir del principio. Vamos por lo básico, vamos a empezar. Debido al repunte del turismo, el descrecimiento económico en general de la República Dominicana, se produce un mayor flujo de entrada y salida de pasajeros en todos los aeropuertos del país, en todos. Y se estima que para el año 2030 llegarán unos 8.5 millones de personas y según un estudio, una firma que se llama LG Indra, para el año 2027, para el 2027, el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, o AILA, operado por Aéreo Donde, el cual, ese aeropuerto, por cierto, es parte de una prestigiosa plataforma global de aeropuertos que se llama BG Air Force, y va camino a la saturación. O sea, el estudio decía, mira, para el 2027, máximo 2028, va a estar saturado. Hoy no, en el presente no. Lo que obliga al Estado Dominicano a realizar con urgencia nuevas inversiones. Eso vamos a decir que ese es el hecho. Resulta, viene a ser que el contrato de concesión existente, el actual, entre el Estado Dominicano y Aéreo Donde, inicialmente licitado en el 1999, y que debía terminar dicho el contrato, después de varias adendas, en el 2030, no existía ninguna cláusula ni ninguna previsión que obligara a Aéreo Donde a realizar nuevas inversiones para prepararse para gestionar este flujo venidero de pasajeros. Y además, faltando tan poco tiempo para la llegada del término de la concesión, no era rentable para Aéreo Donde realizar esas inversiones. Pues no iba a tener un tiempo, vamos a llamarle, prudente para recuperar esas eventuales inversiones. Se lo pongo en otras palabras. No invertir en las mejoras de los aeropuertos era para Aéreo Donde lo legal, lo contractual y lo económicamente inteligente. O sea, resulta que de no hacer esas inversiones, esas nuevas inversiones, incluyendo la construcción de una nueva terminal, no habría posibilidad de recibir adecuadamente ese flujo creciente de pasajeros. Y eso tendría un impacto negativo sobre el turismo, sobre el tránsito de pasajeros, de dominicanos ausentes, y todos nosotros que usamos, y personas de negocios que usan el aeropuerto. Digamos que está poniendo en riesgo esas fuentes de divina. Entonces, ¿qué sucede? Para lograr este objetivo, para lograrlo, generando el mayor valor posible, creación de valor, el mayor valor posible, lo ideal para el gobierno dominicano es, uno, minimizar el costo, minimizar el costo, y bajar el tiempo, o el término, o plazo, para iniciar las nuevas inversiones, para que estén listas, para que estén disponibles en el 2030. Planteado así, tenían dos opciones, o dos retos. Este reto, de cualquier gobierno, terminar el contrato, terminarlo de manera anticipada, o renegociar el contrato existente, el cual, en una de sus cláusulas, preveía la posibilidad de que el Estado dominicano renovara el contrato por mutuo acuerdo. Entonces, yo planteo, en el día de ayer, las consecuencias del primer escenario, y las consecuencias del segundo escenario. En el primer escenario, muy rápido, implicaría, por supuesto, un litigio internacional, un litigio internacional, y había que poner, ese litigio, en un arbitraje, el contrato establece, arbitraje, que se iba a celebrar en Francia, en París, Fran, que es lo obligatorio. Segundo, implicaría un proceso de licitación, que es una facultad en esta materia, pero evidentemente, con la obligación jurídica, de compensar a Heriodon, por el daño que le está generando, que le estaría, eliminando siete años de su contrato. La eliminación de esos siete años, o se espera la decisión de los árbitros en Francia, un arbitraje contra una compañía francesa, con árbitros franceses, o se negocia, se estima, que el valor de compensación, hubieran dado unos 300 millones de dólares, para esa compañía, para irse, vete, y yo licito, a su vez la licitación, hubiera sido, alrededor de dos años, tres años, hacerla. Ahí yo, en el documento de ayer, explico otros elementos, que afectaría a la inversión extranjera, afectaría a la seguridad jurídica, afectaría a nuestras finanzas públicas, los nuevos licitantes, los nuevos operadores, ante ese conflicto, ante esa situación, y al desconocer, en detalle, el mercado dominicano, iban a utilizar, o podrían utilizar, en su propuesta, una tasa de descuento mayor, a la que usa, el operador actual Aéreo 2, y eso significa, encarecimiento de las operaciones, y de no beneficio para nosotros, y además, algo muy importante, debido al recorte unilateral, todos los riesgos, estarían en nuestras manos, digamos que ese era el escenario, de licitación, el escenario 2, que como dije, el documento, la concesión del 99, establece la renegociación, primero, se evita el litigio, se evita el litigio, segundo, permite que la solución, no esté en manos del tercero, permite que, en particular, que el arbitraje, en Francia, contra una empresa francesa, no se ve, por cierto, en el contrato del 99, estaba prohibido, que los árbitros, fueran dominicanos, pero no estaba prohibido, que los árbitros, fueran franceses, es el contrato nuevo, lo renegoció, tercer elemento, el proceso, y la solución, se mantienen en nuestras manos, cuarto, le permite, al estado dominicano, recibir, un mínimo, de 830 millones de dólares, en los próximos meses, y en los próximos meses, por concepto becano, 775 millones de dólares, dividido de la siguiente manera, 300 millones, a los 10 días, de la aprobación, en el Congreso, y 475 millones de dólares, seis meses después, de la aprobación, algo importante, que vamos a la esencia, si se negociaba, se aseguraba, que para el 2025, entre el 2025, y el 2030, haya una partida especial, para invertir, nada más y nada menos, que 250 millones de dólares, en la construcción, de una nueva terminal, del aeropuerto internacional, a las Américas, vamos a detenernos allí, Nelson, excúsame, ahí vamos, porque hay, acabas de decir dos cosas importantes, la primera, o las más relevantes hasta ahora, la primera es, y probablemente, en el que más se están montando, los opositores, a este contrario, o los contrarios, por llamarlo de alguna forma, para sacarlo, de la parte partidaria, es el hecho de que, se le esté exigiendo, a la empresa, un, estos 770 y tantos millones, de dólares, y que ya el país, el gobierno ha anunciado, que estarían dedicados, a obras, que no necesariamente, tienen que ver, con el tema aeroportuario, allí te hago entonces, una pregunta concreta, para definir, si estamos en, si los contrarios, tienen razón o no, para tener, la suspicacia, que están mostrando, eso está permitido, por ley, que ese dinero, que se va a recibir, como parte, de esta negociación, sea invertido, en obras, que no necesariamente, tienen que ver, con el tema aeroportuario, si, porque el tema aeroportuario, las mejoras, fueron negociadas, dentro del contrato, y es obligación, de aerodón hacerla, porque además, de lo que te he dicho, para darte una idea, de inmediato, de inmediato, una vez aprobado, por el congreso, aerodón invierte, 16 millones de dólares, en mejoras, y remuneramiento, de la aila, para responder, necesidades urgentes, que nosotros, los usuarios, escuchamos este aeropuerto, podemos, podemos, y verificar, ya la mejora del aeropuerto, está, en la inversión, en la obligación, contractual, de aerodón, y el hecho, ante tu pregunta, concreta, de que el Estado, dominicano, utilice, esos fondos, para, temas, generales, del país, dedicado, especialmente, para mí, yo lo veo como positivo, es decir, es, es, de esta inversión, vamos a mejorar, vamos a trabajar esto, porque, precisamente, los gobiernos, utilizan, la, en los fondos, que reciben, de la inversión extranjera, para uso, general, de la población, no solo, del particular, los de minería, para minería, o los de aeropuertos, para los aeropuertos, sino para el beneficio, general, de la sociedad dominicana. Señor Nelson, según, según, el mismo, un estudio, con el cual, llegó, la extensión, del contrato, Aerodón, está entre los, aeropuertos, más rentables, de Latinoamérica, siendo así, siendo así, usted no entiende, que en una licitación, internacional, que estamos a tiempo, porque estamos a siete años, de la conclusión, de este contrato, otras empresas, hubiesen podido ofertar, mayores beneficios, para la República Dominicana, que es lo que está ofreciendo, Aerodón, porque no se llamó, a una licitación, pública internacional, y de hecho, inclusive, apelando, inclusive, a las alianzas, público-privadas. Bueno, vamos por partes, yo dudo mucho, que un nuevo operador, que no conoce, el mercado, iba a poner, una tasa, de descuento, menor, por el contrario, en su propuesta, hubiera puesto, una tasa, de descuento mayor, a la que usa, el operador actual, Aerodón, que si conoce, el mercado, además, permíteme terminar la idea, por favor, además, un nuevo operador, un nuevo operador, cual que sea, ¿no?, iba a entrar, después, que a un operador existente, por más de veinte y pico de años, le habían recortado su contrato, eso significa, riesgo, para el nuevo licitante, y eso, en materia, de procesos de licitación, implica, asumir, subir los costos, subir, la tasa, de descuento, para protegerse, de esos eventuales riesgos, por el contrario, hubiera puesto, un costo mayor, porque la seguridad jurídica, del actual operador, estuvo en juego, se fue a litigio, y se tuvo que resolver, mediante algún tipo, de compensación, económica, y eso hace, que un nuevo, agente, que un nuevo, jugador, vamos a ponerle esa palabra, tenga, legítimo temor, de licitar, e invertir, en un país del Caribe, que haya recortado, un contrato, siete años, no, porque era en el 30, en el 30, era que se iba a pasar, no ahora, claro, hermano, pero entonces, tú no podías hacer, las inversiones turgentes, que está obligado, que se necesitan ahora, pues entonces, tú no tendrías listo, una nueva terminal, para el 30, tú no tendrías remusamiento, en estos, siete, seis años, que le quedan, ¿por qué? Porque con toda la razón, del mundo, Aereodón diría, me están quitando mi contrato, pues yo no voy a invertir más, yo voy a operar, el mínimo, el mínimo, entonces, perdóname, déjame terminar la idea, con el amigo, es decir, era, en esa situación, este operador actual, dice, ah, no, tú me estás quitando mi contrato, yo me limito, a mis obligaciones contractuales, y mis obligaciones contractuales, son esta, esta y esta, yo las mantengo, mantengo esto limpio, mantengo los aire acondicionados, funcionando, mantengo lo mínimo, ¿no? Pero el remosamiento, la mejora, y una nueva terminal, que vale un dinero importante, que cuesta un dinero importante, yo, operador actual, no la voy a hacer, y a ustedes, ya en el 2027, esto no solamente estará saturado, sino que colapsará, y no tendríamos, y entonces, ¿qué sucede? En el 2028, se vería un Estado, sin visión, de que no fue capaz, de en el 2022, 23, 24, establecer, las negociaciones correspondientes, para que no colapsara, un aeropuerto, seis años más tarde, o sea, ese es el razonamiento, que yo, establezco, en mi, en mi artículo, o sea Nelson, que ya estamos obligados, según el planteamiento, que usted hace, a no solamente, en este caso, de Aerodón, sino todo lo que está concesionado, mantener la misma empresa, el mismo concesionario, porque bajaría, y devaluaría, o sea, para el 2060, hay que renegociar, otra vez, con Aerodón, porque no puede llamar, a licitación, no, precisamente, precisamente, la forma, y fórmula, de negociar, deben ser, para evitar, este tipo de colapso, porque, vamos a llamarle, esa carencia, del contrato, vigente, el que está ahora, es la que hay que evitar, en el futuro, de modo, que la inversión extranjera, se vea obligada, a invertir, independientemente, de que vaya, a terminar el contrato, precisamente, ante esas falencias, que tú bien, destaca, es, que hay que renegociar, esto, todas las alianzas, pero bueno, hay que negociarlas bien, y hay que licitarlas bien, para que esas falencias, que tú sacas, con un buen juicio, no salgan, más adelante, y un contrato, de minería, un contrato, de cualquier elemento público, cualquier tema público, no, no obligue, a un estado responsable, no obligue, a un gobierno responsable, de cualquier partido político, por favor, de cualquier partido político, sea, 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 fuerza del pueblo, un presidente, con un equipo de gobierno, diga, oye, me va, me va a colapsar, tal tema, me va a colapsar, tal tema de minería, de aeropuerto, de electricidad, del que sea, porque, en los últimos cinco, diez años, el, el concesionario, no está obligado, a hacer las inversiones correspondientes, hay que, precisamente, hacer esos ajustes, en todos los acuerdos, para que no suceda, algo similar. Nelson, Odette Hidalgo, de este lado, quiero decirte, que me pareció, muy interesante, la forma en la que tú, expusiste, esta renegociación, de Aerodon, donde explicas, un poquito, de forma más entendible, digerible, lo que pasa, en tu tesis, presentada en ese, en ese documento, hablas del principio, de equilibrio económico, y esto, en términos llanos, lo que hace, es que, no permite, que este, que Vinci Airport, que este empresariado, pueda aumentar los precios, o detener el servicio, de forma unilateral, y también, como bien le decías, adaptarse, a las nuevas circunstancias, que demanda, el mercado dominicano, ahora, esto permite, que el estado dominicano, también se pueda beneficiar, de las nuevas condiciones, económicas, y esto puede, verdad, establecer, este equilibrio económico, de doble vía, porque antes, hablábamos, de que, Vinci Airport, en los últimos seis años, ha tenido más de beneficios, más de 22 mil, millones de dólares, de los cuales, el estado dominicano, se ha beneficiado, con cero pesos, cero dólar, nada, correcto, entonces, mi pregunta va, porque, la oposición, rechaza, esta, esta renegociación, por el tema, de que consideran, que este dinero, puede ser usado, para fines electorales, entonces, cuando es, en qué periodo, es que establece, este contrato, que el estado dominicano, va a poder percibir, un peso, es después de las elecciones, es antes, vamos a tratar, de responder eso, en varios, en varias, número uno, a los diez días, de firmado, recibe 300 millones de dólares, y ya están, como explicaba, uno de los, amigos que me entrevistaba, ahora, ya están definidos, lo cual, definir, en la inversión, de esos 300, es positivo, eso es positivo, y la gran cantidad, los 475, según el contrato, es seis meses después, es decir, posterior a las elecciones, tercer elemento, eso para que, el primer monto, para que se definió, la inversión, no, eso, eso ya, no está en el contrato, porque ya, son decisión, de receptor de los fondos, gubernamental, son, fue un discurso, del presidente Abinader, y una, una serie de decisiones, que me pareció, y que están en el presupuesto, nacional, tengo entendido, y yo no me metí, en analizar ese tema, porque no es contractual, esta parte, esa parte es, el gobierno, pudo haber dicho, y entrarán a los fondos públicos, de la República Dominicana, y se acabó, lo cual, ahí se me hubiese movido, mucha suspicacia, pero no, él ha dicho, estos 300, se van a usar, para esta partida, para esta partida, para esta partida, para esta partida, están definidos, lo cual es positivo, en términos de, de transparencia, pero quiero, quiero aprovechar algo, que tú has destacado, y es, como bien, explicaste, el principio de equilibrio económico, precisamente, ante el hecho, de que, es rentable, por primera vez, en la historia, de las alianzas, público-privadas, o las concesiones públicas, yo veo un contrato, y digo por primera vez, a lo mejor, yo estoy equivocado, que me corrijan, los otros colegas, abogados, que hemos manejado, este tipo de negociaciones, donde, la, el principio, de, de, de equilibrio económico, está de doble vía, la tradición, ha sido, en nuestro país, que el principio, de equilibrio económico, o el concepto, de equilibrio económico, está solo, y exclusivamente, a favor, del inversionista, nacional o extranjero, y por primera vez, yo veo, algo, donde se dice, mira, pero si te va bien, porque nosotros, vamos a impulsar turismo, porque nosotros, vamos a hacer, muchas cosas bien hechas, nosotros como país, por favor, para verlo, lo más, como visión, de hombres y mujeres, de estado, nosotros como país, vamos a invertir mucho, vamos a hacer, todo el esfuerzo, para que haya, más impresión extranjera, más turismo, más pasajeros, más dominicanos, viniendo al país, como, yo te estoy ofreciendo, seguridad, por el principio, de equilibrio económico, cierto se cae, dame tu beneficio, cierto mejor, eso no tiene precedente, en la alianza público-privada, esto ha creado, un listón, como dice en inglés, un benchmark, de ahora en adelante, los contratos, de alianza público-privada, van a tener que tener, ese tipo de, cláusula, de doble vía, en cuanto al principio, de equilibrio económico, eso no, yo no lo había visto antes, te soy bien honesto, eso es muy positivo, eso es equidad, eso es equidad, porque está bien, el principio de equilibrio económico, se utiliza siempre, en Europa, en América Latina, salvo en Estados Unidos, que dice, que los americanos, para ello, el gobierno contrata, como contratan los particulares, o sea, que el liberalismo económico, es así, pero en Europa, Estados Unidos, perdón, en América Latina, existe este principio, en favor de la inversión extranjera, y nacional, pero ahora, esta negociación, la equilibrada, no hay problema, se mantiene, pero bajo estos parámetros, bajo estas regulaciones, no automática, el famoso peaje de esta hombra, era automático, no, esto no es automático, esto es, bajo una serie de lineamientos, que hoy destaco, en mi artículo, en Diario Libre, Nelson, y de doble vía, y de doble vía. Nelson, ya ha establecido todo esto, de lo que acabamos de hablar, haces una, en tu trabajo de Diario Libre, haces una, haces referencia, a otros, a una especie de comparación, con concesiones aeroportuarias, en la región, nos podrías hacer un resumen, estamos muy cortos de tiempo, y yo sé que, probablemente no se puede hacer, tan rápido, pero, si yo te pidiera, una, un resumen de eso. Bien resumido, bien resumido, bien resumido, lo más resumido posible, esta renegociación, establece, una concesión, no, igual, que las demás, sino, mucho, mejor, que, 16 de ellas, en América Latina, en creación de valor, en transparencia, en modelo de regulación, y, en seguimiento, pocas veces se ha visto, para darte una idea, a darles una idea a ustedes, de que ahora el Estado Dominicano, y digo Estado, para que sea lo más, lo menos electoral posible, va a tener un asiento permanente, en el Consejo de Directores, del concesionario, supervisando, dándole seguimiento, a las decisiones del Consejo, eso, eso, eso es genial, eso es positivo, apoyemos, a que ese representante, de todos los gobiernos venideros, sea una persona honesta, y que sepa de, de estos temas, pero eso, en términos de regulación, es un valor agregado, extraordinario, eso es un valor agregado, muy, muy importante, igual otros elementos, de, de, de supervisión, como que, la Comisión Aeroportuaria, debe realizar, las propuestas de inversión, que haga, Aerodón, y una vez aprobada, el derecho, y la obligación, de supervisar la ejecución, eso es extraordinario, acordó otro elemento nuevo, que además de la implementación, genera más transparencia, y es, que una comisión permanente, estará auditando, cada dos años, la ejecución del contrato, son, son elementos, queridos amigos, que generan, valor, transparencia, capacidad de regulación, de una ejecución, de una alianza, público-privada, y, 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 y quiero cerrar, con esta reflexión, le han elevado, el listón, en inglés, el benchmark, a todas las alianzas, público-privadas, a partir de ahora, esta renegociación, es el parámetro, para toda la inversión, nacional o extranjera, y alianza público-privada. Muy bien, Nelson, muy agradecidos, por habernos atendido, en nuestra llamada, que fue, como solemos hacer, imprevista, y te agradecemos, siempre la disposición. Un placer, y nada, es que, y, que bueno, que hay cuestionamiento, porque hay democracia, en tu país, tú sabes, que eso no se puede, en el nuestro sí. Así es, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, ahí en cabina, y a los televidentes, gracias por escucharnos. Gracias, muy amable, ha sido amigos, Nelson Espinal Báez, experto en temas de negociación, y en temas de conflicto, siempre, con la disposición, a atendernos. No se diga más, por Top Latina, 101.7 FM. Aimee.